Luego de graduarse, las artesanas locales de las diversas comisarías beneficiadas con el programa Bordamos por Mérida, agradecieron al ayuntamiento por apoyo y capacitación al artista de la capital yucateca. Fue muy bonito porque nos enseñaron también la maestra, nos apoyó mucho. Para mí fue muy bonito. Sí, economía, la verdad sí, nos ayudó bastante. Tuvimos mucho apoyo con ello, nos ayudó demasiado. Fue una experiencia muy bonita para mí, nunca había inventado en ningún curso, nada, porque yo soy más de tejido. Pero pues entré y me gustó, muy bonito, me encantó. En un sondeo realizado por Eclipse Televisión, las participantes de este programa de apoyo señalaron sentirse contentas con la iniciativa del Ayuntamiento de Mérida por incentivar la economía de los artistas locales y dar a conocer sus productos a la sociedad yucateca. La verdad sí, sí le agradezco al ayuntamiento y que no nos olviden también porque vamos a estar también de pie. Queremos continuar también con esto. Es algo que trabajamos en la casa y nos ayudamos cuando tengo mi bebé, pues lo estoy haciendo y mi bebé estoy pidiendo también a mi bebé. Fue muy bonito. Informo para Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse Televisión Digital.